¡Viva Cali! ¡Viva Cali! ¡Viva Cali! ¿Quién soy yo? Yo soy una voz que te llamó Porque te llamó Tú fuiste silencio criminal Yo te vi pasar, mire tu adiós, jure y callar Fue mi arma la que te nombró Con lágrimas no se curan heridas Opino que no se debe de llorar La mente que no se ve por destruida Nació para legislar, para pensar Me grita, te digo que yo sé quién eres tú Tú no sabes quién soy yo Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado No voy a decirte así Aléjate de mi lado Después de lo que pasó Ya no te quiero a mi lado Aléjate bandolera Que me dejaste alocado Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Yo voy a decirte así Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Y te digo no, no, no Ya no te puedo querer Si eres mala y traicionera Que te lleve Lucifer Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Desde el día en que te fuiste Tranquilo me encuentro yo Y es por eso que hoy te canto Mi bobo anjo del adiós Tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Y como diría Luisito ¡Histeria Cali! ¡Histeria Cali! ¡Histeria Cali! ¡Histeria Cali! Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Y yo te digo se acabó Mi amor lo mataste Si acaso me ven por esos caminos que recorrimos Olvida que lo pasaste Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Y te repito, te repito, te repito Se acabó Mi amor lo mataste Si acaso me ven por esos caminos que recorrimos Olvida que lo pasaste Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Desde el día en que te fuiste Como tranquilo me encuentro yo Y es por eso que hoy te canto Vivo a Juanjo del adiós Cuando tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Yo soy una voz Que siempre te llamo Si yo sé quién eres tú Tú no sabes quién soy yo Y si quieres escuchar mi música Búscame en Instagram En Facebook Roberto Rojén Oficial ¡No! 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 ¡Gracias!